¿Cuánto cuesta el vivir en estos días? No me adapto a esta nueva edad de piedra No es lo que elegí, no sé cómo salir Estoy nadando sobre el lodo No tengo las preguntas, no tengo las respuestas No sé lo que decir cuando todo está dado vuelta No tengo las preguntas, no tengo las respuestas No sé lo que decir cuando mi corazón revienta Ya no estoy, ya me fui, ya me arderé los intentos Ya no me se me hace error, ya me rompí el corazón Ya no estoy, ya me fui, ya me arderé los intentos Ya no estoy, ya me arderé los intentos Otra vez nos abriga el sol Ya no estoy, ya me fui, ya me arderé los intentos Ya no me se me hace error, ya me rompí el corazón Ya no estoy, ya me arderé los intentos Ya no estoy, ya me arderé los intentos Gracias por ver el video.